Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el Sport y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Bueno, vamos a seguir. Vamos a intentar, si no me molesta mucho el juego, haciendo... ¿Cómo se dice? Haciendo bases por ahí. Quizá me compre... A ver, ¿qué pasa? Imperio no sé qué. ¿Y cuál es? Otra vez estos subnormales. ¡Que te den por culo! ¡Pesao! Tenemos que hacer... Eliminar a los ciudadanos infectados en el planeta. Check. Vale. ¡Vamos a hacer esta! Pues es que no tengo el rayo de borrar la memoria. ¿Qué tal los llevamos con estos? Cero. ¡Bueno! Vamos a hacerla igual. A ver qué pasa. No es este el planeta. No es este el planeta. El planeta Chach. No es este. Planeta Chach. ¿Por qué no funciona el radar? ¿Por qué no funciona el radar? Lo tengo activado. El raro de los Estados Unidos. Todo lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer como si lo sé. No. 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 Todo lo va. No. 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 Aquí hay uno. Hay uno en cada ciudad, quizá. Puede ser que haya uno en cada ciudad. 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 Por las molestias. Puede ser que haya uno en cada ciudad. Puede ser que haya uno en cada ciudad. Puede ser que haya uno en cada ciudad. Diplomacia. Comercio. No vende. No vende para mejorar la atmósfera. Puede ser que haya uno en cada ciudad. 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 150.000, me lo pende más barato. Voy a comprar uno. Entonces... Necesito un generador de ZMOS. Comprar objeto. Y vamos a ponerlo... ¿Aquí puede ser? ¿Era aquí? Creo que era aquí. Solo necesitaba subir la atmósfera. Sí. Aquí solo necesita subir la atmósfera. Generador. Generador. Generador de atmósfera. No sube más. Sube, sube, sube. Cubramos las plantas rápido. Ahora ya estamos. Y ahora las recogemos. Quieto, quieto, hombre. Ahí. Ahí estamos. Vamos. Ahora vamos a poner los animales. Aquí mismo. No, 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 no. Bueno. Vale, nos ha muerto. Uno. Uno. Y el depredador. Ahí estamos. Y ahora aquí, si no me equivoco, podría poner... Otra más. Puedo poner hasta tres por planeta. Vamos a buscar dónde ponerlo aquí mismo. Vamos a buscar dónde ponerlo aquí mismo. Entonces no pilla. Entonces no pilla. Ay, venga. Ahí está. No, 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 no. No, no. Ajá. ¡Ah! ¡Buenas enseñanzas! ¡Claro esto! Ahí estamos. Ahora podemos sacar 10. Hay que mejorar esto. La especie azul me da mucha pasta. Y aquí había que terraformar. Vamos a echarles un ojo. ¿Este qué pide? Pues hay que darle calor. Este nada. Hay que darle calor. Encima. Y este tampoco, supongo. También hay que darle... Bueno, este está al borde. Si le doy a la atmósfera, a lo mejor... Si le quito la atmósfera... Está al borde. Pero lo veo mal, ¿eh? ¡Clarar! ¡Ah! ¡Oh! Nuestro enemigo... ¡El Imperio Mantrix! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! Ahora vienen Ahora los Glocks Voy a mi Bast Comercio Adiós Antino te lo voy a vender Se lo voy a vender A Estus Estas me pagaban 13.000 Ahora ya no pagan 13.000 Eh, pues estoy vendo estas por 7.000 Vale Vamos a venir aquí Vamos a mejorar La otra Pero no sé dónde está No se ve un carajo Vamos a ver Vamos a ver Aquí vamos a poner Una fábrica No, no tengo dinero No, no tengo dinero No me he quedado sin dinero ¡Ah! Showshops, they have lost! Showshops! officially! Like the sucks! Ahí estamos. Y podríamos terraformarla a nivel 3 Pero vamos a echar un ojo A esta de aquí Esta muy caliente Esta no puede terraformar A ver esta que tal Esta también Ahí está el borde Está alejada de todo Estas me interesaban Modificarlas Aquí no hay una luna No Vale Pues habrá que buscar Vamos a ver un momentillo Las medallas Las herramientas Colonización Acumulador de nubes Necesito Terrabaquero o imperio 2 Terrabaquero o imperio 3 El rayo de calor y el rayo de frío Terrabaquero o imperio 3 Y Terrabaquero o imperio 2 Vamos a ver Medallas Colono Conquistador diplomático Imperio Imperio Espándete a 7 sistemas Solares Para ganar la medalla Imperio 2 Vale Con esto ya Y de Terrabaquero no tengo ninguna Terrabaquero Vale Bueno Solo he mejorado Dos veces Va a ser más fácil esta La del imperio Con esto ya Vamos a crear dos colonias Necesito dinero Para eso Aquí vamos a venir Aquí a donde estaba Solo tiene tres Vamos a ir recogiendo la especia toda Porque necesito dinero Porque necesito dinero Ufff Y ponerme a explorar Para eso No 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 Con esto nos llevamos mal. Vamos a esperar un poco por ahí. Necesitamos dinero. Esto no me vale de nada. Vale. Este se puede terraformar. Este se puede terraformar. Ahora mismo. Vale. Está cerca de Doncos. Se puede terraformar. Necesito dinero. Claro. Esto parece una serpiente enrollada. En este planeta. Algo más por aquí. El planeta serpiente. Una serpiente enrollada. Tres camas. Tres camas. Tres camas. Otra mierda de estas, no quiero estas mierdas, coño. Algo más por aquí, no tiene pinta. No, no tiene pinta. Vale, ya me están tocando los cojones. Muy bien, muy bien, ya me están tocando los cojones. Otra vez, otra vez. Mirad que os erradico, eh. Os voy a erradicar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, que están cargando ellos. Estoy quedando sin energía. No, 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 no. Quedó alguno por ahí. Yo no veo ninguno. Supongo. Ah, sí, sí. No voy a Stephonar. Exacto. Lo subiendo. Tarted 3 T перекido, tuТes, wedgeión esp patterns. Aquí ya no hay nada más No veo nada más ¿Me dejáis hacer lo que quiero hacer? ¿O no? ¿Puedo salir? ¿Vale aquí? Vale, voy a comprar uno de estos Ahora vamos a venir donde estos Me voy a comprar el orador de atmósforo No sé si me va a llegar uno A lo mejor no me llega ese uno Podemos ir a la guerra O hacer lo que iba a hacer Que no me deja Vale, vamos a cargar energía Ya no sé si me va a entrar No sé si me voy a comprar uno de los Y yo voy a comprar uno de los Y yo voy a comprar uno de los ¿Qué le van a comprar uno de los por 2.000 de estas, se puede vender por 5.000, por ahí va a ser que no vamos a probar a terraformar este ya tendría otro punto con especias vamos a ver yo creo que da mejor no llega ok llegas o no llegas por favor vale, rápido esto esto ahí estamos vamos a recoger esto, esto y esto ahí estamos y ahora herbívoro por aquí lo recogemos otro herbívoro por aquí lo recogemos y un carnívoro por aquí lo recogemos ahí estamos vale ahí estamos vamos a colonizar esto y me quedaría uno más ¿dónde? que me ponga dos mínimo dos aquí venga no, 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 tengo que hacer esto cada vez que colonizo mal asunto. Vale, vamos a poner fábrica aquí. Caja aquí, caja aquí, pero me queda dinero. 7000, que voy a vender todo. Y ahora venimos otra vez aquí. Vamos a poner... no, fábrica no. Esto. Ya no me queda dinero. Ahora no puedo hacer más con la terraformación. Así, de momento, se va a quedar. La vamos a poner aquí. De momento. Y ahora para el siguiente nivel. Un momentillo. Generador de atmósfera me llega. Cuando se estabilice esto. Pero vamos a buscar otro imperio por ahí. Para eso necesito dinero. Os compro la especia roja bastante carilla. Ya se ha pasado su pata eso. Ya se ha pasado su pata eso. No. 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 염apá Site. No Vale. Me está atacando muy brindantes. No! Los que están en guerra contra mí. ¡Ah! ¡Gracias! Voy a salvar la nave. ¿Dónde está la otra nave? Está aquí. Está aquí. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Puta que os parió! Voy a ir a por ellos, eh. Vamos a vender esto. Vamos a recoger esto. ¡Vamos a darles una lesión a estos hijos de puta! Vamos a venir aquí, recargar. ¡Vamos a recargar! ¡Vamos a darles una lesión a estos hijos de puta! ¡Vamos a recargar! ¡Vamos a recargar! ¡Vamos a recargar! Vamos a recargar! athlete让 el nombre ni nunca se renas. ¡Vamos a recargar! ¿Vamos a recargar? Vale Vale Al centro de la galaxia ya No voy a ir De momento no Vamos a recargar Vamos a venir Aquí A hacer una visita a estos amigos A estos que me han declarado la puta guerra Vamos a buscar Vuestra puta base Pero la vamos a joder Vamos a volver a tocarme los cojones Por declararme la puta guerra Si, si Pon cara de cabreado Há ver 42.000, mira tú que bien vamos a venir, otra vez por aquí vamos a venir a esta vamos a por tocar los cojotes a estos los voy a erradicar vamos a erradicar a estos hijos de puta por tocarme los cojotes nueva para los tirazas Vale, un láser mejorado, tengo uno de los piratas porque me he puesto carnívoro, bueno carnívoro, he hecho, he sido mal en las otras, he conquistado, tengo esto, la patente de corso, si no tendría una cosilla, ya no me acuerdo cuáles eran las otras, lo de herbívoro era algo para colonizar creo, y lo de omnívoro no me acuerdo, sinceramente, vale, te queda otro por aquí, espérate, vamos a volver aquí, preparar, recargar vale, son los grogs, pero espérate un momentillo me dan tiempo para esto vale no pasa nada si no les ayudo una vez, me he cerrado sin querer ahora no escapéis, ahora no escapéis, fuisteis vosotros los que declarasteis la guerra, y cuando me pidan la restricción de hacer FA los voy a erradicar igual, lo han ganado a Pulse vamos a matar, no pasa nada ¿Dónde vas amigo? ¿Dónde vas? y ahora vamos aquí a la base ahí estamos, ahí estamos, ahora me voy a recoger solo les queda un planeta, vamos a joderse y después voy a venir aquí me interesa esto, me interesa dinerillo por favor dinerillo quiero dinero ahora no sois tan valientes no sois tan valientes me salía dos son estos no sois no sois tan valientes 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 lo voy a destruir Pues lo dejamos así Lo dejamos así Los dejamos así Con la base en ataque Hasta que me pidan perdón Se puede conquistar esto Pero me va a llevar más de... Me va a llevar mucho tiempo Ya llevamos una hora de grabación Me va a llevar mucho tiempo Yo creo que lo vamos a dejar aquí En el próximo continuamos Con el cachondeo Ya que estamos Vamos a poner una caza aquí Ahí Comercio 13.000 Mira tú que bien Y necesito generador de atmósfera Por el que iba a polonizar Y no me equivoco Quieto, quieto, quieto No lo voy a comprar aquí Solo voy a comprar Solo voy a comprar Solo voy a comprar a otros A estos que me venden No lo voy a comprar aquí ¿Puedo comerciar? Uff, me vende es muy caro esto, supongo que me lo vende más barato que me lo vende a mi mi civilización, pero esto no me interesa. Eran estos los que me vendían. 90.000, comprar objetos y un colonizador. ¿Y cuál era el que iba a colonizar? No lo sé, ya no me acuerdo. ¿Aquí no era? ¿Aquí no era? Ya no me acuerdo. Bueno, el próximo colonizador... aquí. Puede que sea aquí. En uno de estos. En uno de estos. No. Estos no eran. Estos no eran. Estos estaban jodidos. Vale. Pues nada, ya buscaremos un planeta en el próximo. Y ya puedo comprar las herramientas. Ya me podría comprar las herramientas. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. En el próximo continuamos. No. 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 No.